Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. En esta ocasión reconozco a los individuos invitados, en este caso una individuada, que nos acompaña aquí esta noche, la doctora María Luis Feliciano, que nos ponen enlace con el doctor Sasa Tormín, para que avisa a través de la arquitecta Madre del Toro, especialista en progenitorio de la oficina, que se diera a ver esta presentación en la noche de hoy. Así que gracias a la oficina. Madre de la oficina es un técnico me abordó, me abordó acá en la oficina, porque vamos a estar recibiendo la visita del doctor, y también es un aporte muy importante para que se presentara acá en la oficina de la oficina. Gracias. Gracias. Bueno, es importante al momento de problematizar cómo se levantan los recursos históricos de la oficina y las soluciones que proponemos a los retos que enfrentamos como colectivo a la oficina. Para el equipo de especialistas, en conservación histórica, que trabajan en la oficina de arte, es un privilegio encontrado por la participación de una figura de la playa del doctor Sasa Tormín. Reconocido historiador del arte, con especialidad en el siglo XIX, y destacado por sus estudios del imán de la ciudad y de los puertos en varias ciudades españolas. El doctor Sasa Tormín no solo se presentará en el siglo de conferencias de la OSH, sino que también se estará presentando mañana como parte de una invitación que hace el programa de Historia del Arte de la Facultad Humanita de la Universidad de Puerto Rico, entiendo que a partir de la mañana, 11 de la mañana, por la tarde se estará presentando el Museo de Arte de Montes, cada vez uno va a estar en el siglo XIX y el jueves se estará presentando en la Casa de España. Al final de la charla, de la conferencia del doctor, porque él está dando los hijos de todas las presentaciones que él no ha estado ofreciendo, con todas las posibilidades maravillosas, para el que está en su paso, porque el hombre que está interés todo, pues, lo amane en su mano. ¿Está bien? Bueno, antes de celebrar la palabra, al doctor Luis Sasa Tormín, invito a la doctora María Luis Feliciano, para que se le fijan los presentes. La doctora María Luis Feliciano, en el estado de la Universidad de Puerto Rico, ha dictado cursos en la Universidad Nacional Autónomo de Médicos, Yale University, University of Pennsylvania, Seattle University y University of Washington. La doctora María Luis Feliciano, en el estado de la Universidad de Puerto Rico, es la persona responsable de que el doctor Sasa Tormín haya accedido a la invitación de la Universidad Nacional Autónomo de Médicos y que él presentará a mi conferencia de invitado. Doctora, que se lo diga. Un placer estar aquí, se lo agradezco, ¿sí? Y de parte mía y de mi colega Daniel Expósito, profesor del programa de Historia de Arte de la Universidad de Puerto Rico, con quien desde hace ya casi un año, por ahora, la creación de un nuevo proyecto cultural enfocado en la Historia de Arte, en la arquitectura y la preservación histórica de nuestro doctorado en Puerto Rico, le agradezco encabecidamente a la oficina estatal de conservación histórica, especialmente a Marey y a Lilian, darnos el privilegio de atender y de disfrutar de la charla de esta tarde. Y también quiero agradecer a la Universidad de Ponce, a su directora Sherry Hartford y a su conservadora Irayla Ramírez Negrón, por gestionar y subvencionar la visita de nuestro invitado a Puerto Rico. Para mí es un enorme placer presentar y dar esta bienvenida formal, pública y académica a San Juan, a uno de mis más admirados colegas y queridos amigos, el doctor Luis S.A.P. Luis, que está aquí por nosotros, que se conoce. Él es licenciado y doctorado en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid, desde el año 2012, catedrales con Historia de la Universidad de la Universidad de Santa María, y además de su adolescencia, diga ser un investigador indicado para que se entiende un prestigio, es un saludo en el vivo en la Universidad de París, donde emitió la Escuela de Artes y Estudios de Ciencias Sociales en el país, y más recientemente en el Centro de Estudios de Misión del Prado, en el año 2021. Su producción académica es mucho más extensa, y no puedo expandirme de ella, o que está en el mundo toda la noche. Incluye unos 15 libros como autor o autor o editor científico, además de decenas y decenas y decenas de publicaciones. Tiene una amplia trayectoria museológica, y habla de una continua presencia en congresos y seminarios internacionales, así como colectos de investigación, donde estuvo ver aquí a los museos de los más recientes. Su actividad investigadora se ha centrado en la cultura visual de los siglos XIX y XX, y para nuestros efectos, hoy, no voy a editar. Destaco sus libros a que le estudió y estaba ayudando en Cantabria, en el siglo XIX, en el año 1996, Arte Nacional de Lidiano, en el Católico Alcalde, en el año 2007, Arte Nacional de Lidiano, en España, en el siglo XV al siglo XIX, en el 2019, y también el Cimao Uruz, en la Ciudad de las Mayoras Vistas, por el año 2018, en el año 2006, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XIX. El ámbito expositivo ha sido coordinador del plan de viabilidad del Centro de Arte Faro Cabo Mayor, y fue comisario coordinador del catálogo, en la exposición, y de las imágenes artísticas de Santander y su puerto, y también de la línea de Invaro, en el año 2019. Yo diría que quizás el proyecto de Faro Mayor es uno de los que más ha dado, bueno, este proceso de rescate en el torno portuario de su ciudad. Ante todo, Luis es un incansable defensor del patrimonio cultural cántaro, y especialmente de su paisaje monumental portuario. Lo hace nosotros por la gente y el papel, como ya los escritos, y los ambientes del activismo y la agenda social directa. Así que Luis es uno de nosotros, le damos una bienvenida y le damos el poder. Bueno, pues buenas tardes, encantado de estar aquí. Profundamente agradecido y sinceramente agradecido a Aréa y Bolivia, naturalmente a Aréa y Bolivia, compañera de tareas presidiosos pero difíciles entre territoriales en España, y una persona que siente desde dentro la pasión por su tierra, que me ha ido alcanzando y me ha dado que mi poder sale de aquí, que sale antes agradecido y acogido, intentando desde la más absoluta humildad trataba a lo que hace de mí, a lo que se está haciendo aquí y a las fuentes de los ciudadanos atlánticos. Esto es lo que no me ha hablado con Rumi, con el cierto muy atlántico, aquí huele con mi tierra, saliste, saliste, saliste. Y estos mundos estudiados a los puertos de los indianos, que hablan en Puebles, en casa de España, es un mundo de aflantes, un mundo de ciudadanos del Atlántico, de gente que va y viene, de una autoridad atlántica, con intereses parecidos. Y siento que soy un mundo de los paisajes, y tengo animaciones similares a las que se vive en Cádiz, en Cádiz o en Santander. De hecho, parte de mi investigación, desde hace tiempo, viene comentando sobre las diferencias de los ciudadanos atlánticos y las peculiaridades de ciertos ámbitos culturales marítimos. Que hace por ejemplo, cuando veo un trabajo en el papel que entra aquí, viene de ese proyecto a los museos, que es el proyecto de investigación del Ministerio Español, que coordina desde la competencia del Museo del Prado. Y cuando veo un trabajo con mis colegas que vienen a los museos de ciudadanos interiores, se me explica que la asociación durante un portuario, sobre todo cuando se hacen proyectos culturales, tiene unas especificidades distintas. Cuando nuestro trabajo es una ciudad normal, en nuestro interior, normalmente lo que se llama militar, en estas urnas, en el ámbito público y privado, pero cuando trabaja, en nuestro portuario, se suman un montón de gentes administrativos, donde necesidades administrativas se complican y también hay que estar diciendo, no solo en el ámbito público y privado, sino que está en el asunto de la administración portuaria. Puede haber requisitos cantibles, hay intereses comunidades. Normalmente, porque es excepcional, en un ámbito portuario, hay que alinear a varias administraciones. En el caso de Santander, en la que ya debe venir a él, pero es un caso particular donde hubo que contratar una contracta de una empresa hospitalizada, que es un estudio de ingenieros, que se llama ANU, que se dedica a alinear, a administrar la administración, en este caso, 5 administraciones. Que ayuda para deslindar la forma de matrimoniales. Todo esto, sumado a la obsolescencia propia de los ámbitos centrales, complica la institución, ya que sean proyectos en electos, a veces, a veces, con conflictos, 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 a veces, con ciudadanía, ayuntamientos, contra puestos, ayuntamientos, contra funes, regionales. Tiene una necesidad muy ampliosa. Por eso, lo que voy a visitar, en su mayoría, son proyectos más o menos recientes. Algunos españoles, en el sentido que sabe, hablamos sobre los españoles, pero creo que eran unos proyectos europeos que pueden inspirar ideas aquí, o verse panelismos, sobre todo en el sentido de ellos. Y, bueno, en su mayoría, sobre todo, insistiremos en dos temas que se conozco bien, y que están, obviamente, muy activas en España, que son malas presentaciones, con dos amigos portuarios, con un centro magnífico que está. Bueno, para empezar, enmarcando un poco la cuestión, podemos recordar que, como ya he sabido, desde los años ochenta, y creo que se escucha bien. Desde los años ochenta, perdón, los museos y centros contemporáneos han ido conquistando un protagonismo creciente, como motores de regeneración y de revitalización de espacios urbanos degradados, en espacios portuarios degradados. Y dentro de ese ámbito, han causado un notable protagonismo y claras especificidades de los guayas que no, ¿eh? O sea, esos creces fluviales magníficos, o lo que significa la expresión, en inglés, porque es más, más englobadora, es decir, al fin de cabo, es el reto acuásmato, ¿no? que puede afectar tanto a un espacio, a un ámbito marítimo, a un ámbito portuario, como a un espacio mundial, ¿eh? a un espacio librea. de espacios culturales afectados por la crisis, han acabado perciéndose ciertas alianzas estratégicas entre la reivindicación patrimonial de la memoria portuaria y los nuevos activos turísticos culturales en unos espacios reconquistados a la base de la daña y con evidentes alternativos paisajísimos. En la rusa, se han determinado fórmulas y modelos muy exitosos de los debate público y los museos como máxima asignación cultural y de esas iniciativas comunitarias van a tener con los modelos que son muy popular, con una visa de de los museos de Rivera, los que se destacan ejemplos muy divulgados como el de 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 la 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 de los socios culturales, una historia que ha sido contada, notable, es bien, es muy dramático. Los ejemplos de biografía sobre temas son literalmente inalacables, casos como los de, muy brevemente casos como los de Glasgow, Rotterdam, Hamburgo, Kieberburg o Milbao han sido estudiados los clásicos trabajos de Rianjín y Matlinson en 1993, de marzo del 2001, sobre el incendio humano en Amsterdam, Rotterdam, Xangay, Carlin, Lisboa y Barcelona, está muy bien el trabajo de René Salicosta, en castellano, casos muy específicos, el otro grupo de Boulin, del que hablaré, está, es un tema del trabajo de Galzón, y sobre los ejemplos de esas tábricas, que quizá pueden ser, por lo tanto, antes, aquí, los casos de Calibés, como, muchas gracias a usted, Ricardo San Sebastián, están los trabajos de Morales, de Fuerza Martínez, de Jesús Ferro Reyes, que son los trabajos de San Sebastián, de la museología de España, y los servidores que han hecho, sobre todo, ese último, que es una de las dos. En general, sobre políticas culturales dirigidas a la dinamización de ciudades, por ejemplo, en los trabajos de Lorentes, en los trabajos de Lorentes, sobre museología, que vive en Cuba y en Mancetia, en Cuba, y sobre esa autoridad, que es un divulgadísimo sector gubernament, hay una creciera, una creciera, que no puede quitarse, sobre todo, el trabajo de Manuel Oaxi, de Zuraita, y el Patricio de Estela, que son los trabajos que se publicaron con el motivo de Cima de la Universidad de la Comunidad de México. No obstante, la generación de las escuelas portuarias, por vía cultural, nos implica una modalidad particular de un término más amplio, de bastante generalizado, aunque no necesariamente un mercado bajo. Es que, por ejemplo, los recursos atraen particularmente este tipo de soluciones, y es que estas razones tanto objetivas, las escuelas, las escuelas, las estructuras obsoletas, en términos de unas ciudades portuarias, que cambian, que liberan un espacio muy central, que es un lugar al agua. Pero hay también situaciones objetivas. La frontera acuática es un espacio urbano paisajísticamente y diversificado, es un espacio de borde, que evoca el concepto de isla independiente, del barrio nuevo, y esa insularidad, es un concepto en lo que existe. Ese carácter cronelito y el clavo, contemplativo, contribuye a particularizar localmente lo que es un fenómeno global. Esta quizá es una primera característica que toca realmente a San Juan de Puerto Rico, que si algo he vivido en estos días es que es una isla, y es un San Juan a la que se accede, es otra isla que da acceso a Maivana Grande. Es decir, es una fin de visualidad que, bueno, es un concepto en el que se puede trabajar. Ahora veremos, dentro de un rato, lo que hacemos un poco antes es con su ideal de la ciudadana. Hay algunos ejemplos clásicos, bastante conocidos, en los mayores de esos, que hay algunos ejemplos de Vega, que voy a repasar literalmente. Uno de los más limitados es el interchado del puerto histórico por el interior Baltimore, descrito en 2009 como el modelo para la revolemación de los waterfronts industriales en todo el mundo, uno de los más repetidos. El de Baltimore con el americano de Arabia, un segundo de 1995 y antes. Sin embargo, aunque hay que ser uno de los mismos datos sobre la historia de la historia de la economía con los Sopona. Algo anterior, el proyecto de 1963 para Nudeos, el Sánchez de la Cácerca de Montes Moré, de Borreos, fundado en un municipio que se entregó Lenay, una antigua planta de productos coloniales, restaurado en Agenorco Ecéntrico, que había enterrado en el centro de Borreos, restaurado en los años 80, y que desde 1981 nos alberga el Agenrex, el Sánchez de la Cácerca, que organiza exposiciones y congresos sobre la arquitectura urbanística, y eso es ahora, varios veces en congresos, allí en su trompe antiguo, sobre el centro de la Cácerca. Por su parte, el proyecto para la introducción de sus obras de Frankfurt crean en 1968-1990 un barrio de los museos, y hemos tenido dos clases en museos alineando 15 centros sobre la brega de la Cácerca de la Regeneração de la Cácerca. Muy conocido también es el caso de Albert Dock, de Liverpool, que entre 1964 y 18, está mostrando un lugar de historia de ese tipo de centros de museos, lo que hace es una realización de la perspectiva de la portuaria, que ha habido con la Cácerca de Sirvi, un arquitecto muy precioso, para acercar parte de la provincia de la Cácerca de la Cácerca de la Cácerca de la Cácerca de la Cácerca. En Londres también, la central de la Cácerca de la Cácerca, ha logrado la señora, que ha formado un texto de Burón, y se marcha la transgeneración de los ramos más desgrabados de la red de sus cristales. y luego es un conjunto más cercano de tus nombres. En New France, el lugar que se enterra para las otras comunidades, se ha estado en el edificio con Abril, se ha habitado a Abril desde el fin de abril, se ha trabajado con la Fuente de Guilherme, y también en el marco de una reunión. El problema nos actuales de estos paisajes portuarios es que no se recicla para los culturales, no tiene que aparecerse. Y en el colectivo mundo de la cultura global, donde la objetividad del marco de marca es clave, es singularizarse ese objetivo. Por ende, mediante el uso de esas arquitecturas secolíticas y previstas a poco también en llamadas emblemáticas, como en el caso de Juan de Guilherme, en el caso de Juan de Guilherme, en las arquitecturas renovadoras, que tanto en el marco de marca en una ciudad que no tenía en el marco de marca. Eso que los secretarios de Moreno nos llamaban el sac crónico, la corona de la ciudad, ese edificio indignificante. Mediante también, la opción de escolarizarse, es la transicolaridad paisa física, o patrimonial, o topográfica, o social. También en el de los llamados megaeventos, una policial, como en el caso de Barcelona en el 92, o de Londres en el 2012, un mundial de algo, de lo que sea, de lo que sea, de Belán, de Ángeles, de San Andrés, de 2006, una asociación universal, como en el caso de Sevilla, en el 92, o de Lisboa. Y el problema final, no obstante, a pesar de todas estas inmunidades, y la crítica a muchos de estos proyectos, es siempre como subirse al camino del progreso, y reciclar esos antiguos espacios portugarios, como operaciones realmente carísimas, sin perder la identidad, sin expulsar los antiguos habitantes y los antiguos usos, sin gentificar esos espacios convertidos en aspectos de nuestras ciudades, que tienen los carácteres de borde, y cómo preservar un patrimonio material, y también imaterial. La verdad más expectativa es que la preservación, y eso es importante, de los testimonios del pasado local, realmente es singularista. Es decir, no sólo interesa conservar el patrimonio, por en realidad conservar el patrimonio, sino que eso se hace singular, evitar, digamos, la vulgaridad. Y además, la transformación del patrimonio local, por ahora lo que hemos hablado de material, y también de material, es la base cualquier acción creativa. Entendida como la capacidad de reinvención, de reciclar. La realidad, que es la palabra mágica, que todos estos, que va a ser los últimos años que piden, hasta el abocamiento, la realidad es habitiva, nunca sustentiva. El pasado industrial, da prestigio, al comercio y al óptimo contemporáneo. Lo hemos visto allá, en los ejemplos de reutilización, de diversos trabajadores, con lo cual, se impone una delicada, y a medio frágil, mezcla de usos, la integración, lugares donde vivir, trabajar, divertirse. Y estos nuevos creativos, contentan, no se crean. Porque además, la creatividad, en lo que hemos actualizado, no es solo la física, sino que tiene un componente científico, importante, económico, y además, se atrae. Lo veremos. Lo ha explicado, lo ha explicado, con mucha naturalidad, ya autoordenario, Norman Foster, cuando dice, y usted pensando lo siguiente, yo me siento seguro, y más cómodo, dice Foster, si al diseñar un edificio, trabaja en la misma sala, con una serie de personas, con otras habilidades, que de un modo u otro, van a estar relacionados, con el edificio final. También es mucho más cómodo, trabajar con gente más joven, porque lo más probable, es que no tengas miedo, a cambiarle retos. El crear un entorno creativo, también, es en sí, otro modo, de diseñar. Y la expresión clave, aquí, es el entorno creativo. que es la parte que existió, trajetividad, ha pasado a los productos de los nuevos. De hecho, el crear un cóxer, sin el sentido de, ya va a estar convoca, la granidad de la vida. Él y otros arquitectos de estrellas, los famosos escarrantes, que es el acrónimo, de por Jimmy Nostaski, han extendido sus tentáculos, por las capitales mundiales, de la nueva economía creativa, y de todo lo que es, a los españoles, porque son muy habituales. Recuerde, que el propio Norman Foster tiene la marca solo en España, la operación les hemos mostrado, en ese caso, es un buen retiro, lo que, tamboró, nos hemos mostrado, y del museo, en esa preferencia, cuyo proyecto, pudimos ver, acá, recientemente, el director, el director, el director. Al respecto, observe que, ambos proyectos, lo que generan, lo que generan, son las cívicas, espacios del cuento, fuerza invocada, creatividad, necesitan siempre espacios, donde sucedan cosas, cubiertos en buena calle, no tanto donde poner cosas, servir como objeto de museo, porque las artes, no son ya, tan, exclusivamente, plásticas, ni, sino que son cada vez, ni lo que es, ni cada vez, son además, músicas. Músicas, eso son, servido original, de arte, de las luces, la misma manera, que para mí, el museo, que es el lugar, de que estaban las luces. En el mundo de las artes, cada vez más clara, desde la cura del museo, como un lugar, donde poner cosas, a, dentro de arte, es un lugar, donde suceden cosas. Y eso es, precisamente, importante, que está ahorita, con nuestros proyectos. Estamos, en un mundo, o en unas artes, cada vez más basadas, en la ejecución, que en el resultado, de esa acción. Es decir, más en la producción de eventos, que de maestros. En consecuencia, la, voy a, 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 en consecuencia, la creación de, entorno creativo, es la construcción de moda. Desde que en los últimos momentos, se instalaba, la, 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 la idea creativa, solo se ha hablado, de los museos, y muchos objetos industriales, en el sucio, y en los movimientos, y a compromisos adaptados a lo que ha hablado de más economía creativa. Han sido numerosos los proyectos de ciudades, de la cultura, que refieren como un mantra que arte y economía forman un matrimonio conveniente. Un matrimonio en el que la arte sirve como un presente estratégico para una regeneración humana que permita atraer y retener actividades simuladas a la economía creativa, a través de la innovación y el desarrollo a lo que ahora llamaba la industria cifra. No había sentido mucho que el proyecto no había hablado de aquí en el centro Málaga, en donde el centro UNIDU, la sede del centro Málaga, ha traído, como la sede de Google para España, que se cerca a Málaga, en ese sentido sería un tipo claro, como Málaga se está viviendo en un foco de tipo para las normas digitales, que van a vivir, a buscar con la calidad de vida, con la cultura importante, que sería un ejemplo, esto es el plan de la sede de los 20 años, de la acción entre el mundo del arte y el mundo de las comunidades culturales. Dentro de esa economía creativa, que salía incluso vinculado a las industrias culturales, aquí nos tendríamos la cultura de la economía, recordemos que el periódico español, el periódico español, el periódico español, se ha relacionado con mi ayuda de la cultura. Entonces, vamos a empezar a hablar de la libertad en el mundo. Bueno, no obstante, en esta época en que los grandes subseos globales, siendo una estrategia reproductiva planetaria, que modifican su sede sanquicia por Bilbao, por Málaga, por Abu Dhabi, que traigo como un ejemplo, la creatividad y las actividades vinculadas a la economía creativa, o a la industria creativa, son nominados a un tema de gran actualidad. En 2009 fue el año de la creatividad e innovación, con un amplio gesto de actividades relacionadas en el momento del arte, y otras formas de creatividad, de la transformación formal e informal, han incluso un guía mundial de actividad, de la innovación, con el trabajo de Másteres Unidas, el Tino de la Bí, Monabalía, días mundiales de las que se puede causar la economía creativa, que se emparece en un ángel armado a la Bí, y muchas veces. Ahora bien, la gran parte de especialistas en estos temas, que se han enseñado que para que una red de economía creativa funcione, requiere un sistema educativo eficaz, que está implicado en un contexto de diversidad cultural, y esa es la palabra clave. Diversidad y creatividad son elementos absolutamente malos. Es decir, lo que llamamos un endocrinario, algo que se materiale nuevo. Enganchar, enlajar, de alguna forma, lo nuevo con lo viejo, los nuevos proyectos o los usos patrimonios heredados, es el equilibrio que no va a haber más usado. Es ese aquí divergente, que en el vídeo, en el comentario, que se había acabado con Bambani, a propósito de los proyectos para San Juan, es que se va a tener como progresar sin renunciar a la eléctrica, y sin expulsar ni los viejos usos ni los viejos humanos. Bueno, en este día, no hace sentido, porque hemos entendido modificar la física y los ejemplos de la regeneración de espacios humanos ocularios, que se podría prolongar indefinidamente. Tampoco hay hueco para detenerse en algunos, tendrán simplemente casos tan diversos, pero quería repasar nuevamente los primeros y sus corazones de réplicas, que reivindican algunos puntos del debate de los años. En Londres, por ejemplo, el plan vector para el canal Watt, sigue la visión estadounidense de la humanidad para los devastados dogmas de Londres en los noventa. El proyecto norvigense se enfocó hacia el concepto de visito financiero por la proximidad de la Citi, y sigue creciendo. Pero hace tiempo que fue dado por finalizado lo que hemos hecho en este tiempo. Aquí, el millón de los cofans de Londres, con un sede en un antiguo edificio de la Nueva India, explica la historia de Ben Tamesi, sentimiento en Londres, y en una historia con los muelles, con el poder de su avión en el apartado. El museo por la parte del Museo de Londres, y había sus puestos en el 2003, en un conjunto de grandes casas alojadas, como el depósito de azúcar georgiano, en el siglo XIX, construido sobre la Universidad de Londres. Iniciando la cultura, no sólo aquí, en el canal Watt era como un único proyecto más cercano en términos financieros, pero el caso de Londres, donde los obstáculos se reivindicen, la presencia de la formación local, a una excepción inicial de cárcel privado, llegó al extremo de recatar una detrabajación multilateral en diferencia, en el año 1970, incluso con extensión de plataformas, un modelo que es todo solicitado en muchos sitios. Bueno, con bien la gente. Bueno, más allá de la arquitectura de Firman, como José, esa peli, iríamos viendo, no voy a pensar en estas imágenes, pero iríamos viendo que los mismos nombres se van repitiendo, ya no van a ser que esa peli efectiva, se van repitiendo en un proyecto, en un lugar. Bueno, aquí levantan dos corporativas, que desarrollan un nuevo concepto de arquitectura pública, ha acabado el río, el territorio, vamos o no, de desarrollos, después del milenio, como el fóssel, pasando por el ojo Nike, y el City Hall, más a temor, todo conocido para la extensión de la línea del metro, con carácter, aspectos, y de toda una relación que coge prácticamente todas las monedas del Damsis, y que luego se presentará a todas las escuelas de San Antonio de Raúl, para un diálogo de Evangélices. Entonces, los proyectos grandes también afectaron a los canales, especialmente el Raynings, en su caso King Cross, atraviesa un nuevo proceso por objetivo, que se está regenerando y identificando, ostentosamente, con no pocas resistencias, y que, pues, se llama muy importante con la energía de Londres. El resultado de la presencia de una isla urbana, a base de instalados múltiples, observando edificios históricos, unos momentos nuevos, de los primeros de Teresa para identificar la identidad del lugar, que se concentran en torno a la re-building, un granero del siglo XIX, que es aquí, a los paralelos de Londres. Pero bueno, todo eso se ha sumado, a base de el Centro de las Imágenes, Codres, o FAD, la reunión ya a los sáenzes de Londres, que están incluyendo los aspectos, en el museo, estudios, etc. Bueno, el éxito de Londres, lo que había dicho en Londres, sería un límite a un libro, en otro proyecto, nacido justo a comienzos de los años 90. Formarse en sus inicios, la planificación no debió de ser la que cabe imaginada para ser el resultado. De hecho, yo recuerdo haber tenido un tal recurso que organizé, que, por un lado, hay un arresto, que es un lugar bastante delicado, y hablaba de que el proyecto inicial no contaba con el gobierno democrático. Y, a ver, a partir de también la inversión, que es otro, que es otro curso, antes de que fuera asesinado por esta, eh, eh, contando que, que la, 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 la elección interminada, o sea, también, o, eh, muy bonito, eh, que el proyecto de Monterrey, no subo plaza, que no llegara hasta, hasta el final. Eh, no obstante, la, sucedió, que Monterrey, llegó Bilbao, y, exitoso ciclo bilbaíno, que quedó, el final de ese ciclo, quedó, el ciclo, el ciclo, en 2015. Por un lado, se envió la última, de las, de las, telas, eh, que, que, que se habían marcado, en aquel, exitoso proyecto, que no suena ya, la historia, Y, por otro lado, hay, un episodio, que parece, simpático, ¿no? Que es, el momento en que, las llamadas Wachowski, eh, convirtieron, el, 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 a Bando y Barba, la zona de, a Bando y Barba, en escenario, cinematográfico futurista, a golpe de ordenador, por un lado, como siempre, reconocibles museos del centro, transformando, de los edificios, el entorno, de la carreta, la estructura, de la misa, un, eh, para, conferir un escenario, futurista, con la estructura. Eh, ya saben, las, 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 las. Eh, bueno, al mismo tiempo, y de modo más, industrialista, la, 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 la. La, la, en el que se destacan tres ejes, resumo una hojita del director del proyecto que dice, uno es que mantenemos a todos los residentes, es el primer objetivo de todos los autores. Lo segundo, mantenemos 20 beneficios industriales para otros económicos y para otros culturales. Milagro ha tenido una base industrial, dicen, pero hoy es otra nueva casa y con esto tiene equilibrio. Y el tercer tema es el de la isla Argentina. En ese caso, frente al Planeo de Álvarez, un Planeo más dirigido desde las autoridades, la antecedente es la Asociación Cultural Acería en 1998, recuperando una antigua nave industrial para uso de teatro, música y danza. Pero el proyecto creativo, digamos, que se da aquí en España en 2008, en paralelo al proyecto de investigación urbanística, con un primer plan director, que hizo la fallecida Javier, que luego se ha rediseñado en 2007. Y con el proyecto de desarrollado de Artworking Brothers como una de las fábricas de cultura. Bueno, a ver, estoy dando resumir. Es un proyecto apoyado por el proyecto de Juan Pasco, que da lugar a una institucionalización Open, que es un semillero de hasta 30 empresas creativas que ocupan la planta alta de las fábricas de Artriáces, de las áreas de Artriáces, y que recibe de un parraje, recibe en lo que un mundo por el camino, en el Javier de Martín, que es la radiografía y que es un poco de lo que se llama, lo mientras tanto. Lo mientras tanto es, mientras vamos cumpliendo todo esto, vamos a permitir que de manera espontánea algunas industrias creativas que salen en viejos edificios portuarios y empiecen a trabajar en lo que es la base de arriba, a hacer los contenidos. Es decir, vamos a los contenidos donde se está cumpliendo. Es muy al revés cuando se hace estos proyectos, que se trata más en Cacachaba, en los continentes de nuestro mundo. Todo esto ha llegado a una cierta promesa creativa, en torno a todos los actos, a todos los hombres, con los musicales, con los performativos, empresas vinculadas, con el científico, con el físico, eventos cotidianos, con mercadillos, cosas que se ejecutan y eventos que suceden, y sobre todas ellas el teatro. Muchas gracias. Vamos a hablar de una vista creativa. El caso conviene mejor a la gestión de, con dos ejemplos paradigmáticos. Cada uno, ambos se va a tratar de clara, cumplir libertas, pero cada uno de personas en el estado, como para una cierta pugna. en donde se pueden ver con bastante poco de detalles cómo han sido operan los puertos creativos, subrayando y el cristal imprimido. Lo que encontramos en la otra capital, la que se habla en Norte, es la opción de los más laboratorios que indican los locados, en Bilbao, en las ambigüatas, incluso los locados. A ver, tu vida explica, por un lado, la elección consciente y muy planificada de la creatividad como eje y motor de la generación moderna, con profundas consideraciones económicas y políticas. Esa sería una primera elección, la creatividad, ya no sobreviene de manera espontánea y alternativa a un futuro en los 60, sino que se planifica. Como antecedente, el mismo mecanismo de los americanos que había hecho el que había realizado el plan de Watt, ya había realizado un primer plan maestro para Brooklyn a principios de los 70. No pensando precisamente en la creatividad, pero a raíz de los 91, con la capitalidad conmigo a un grupo para cumplir la comunidad más al primer plano de todos los personajes estratégicos que, como pueden ver, siempre son mínimos. Son proyectos, son proyectos, a 15, a 20, a 30, a 30. No hay que ponerle tonales a los procesos de gestación del proyecto, pero el resultado está en marcha del programa creativo para Irlanda 2017-2022, y que incluye a un lugar que podemos seguir directamente a través de esa página que titula Irlanda Creativa, con un subespacio para Google y que incluye especialmente arquitectura, diseño, diseño, tecnología digital, moda, alimentación, artesanía, todas a una, es un programa coordinado por el programa de Watt. Y que, precisamente, cuenta con un programa científico que se ha dedicado a la ciudad de Watt, que es la pata de Watt. Y que se abre declarando que Watt es una ciudad famosa por su creatividad y cultura, su literatura y su música. En los últimos reposiciones, faltan muy más para que ustedes pasaban sin el conocimiento, que no nos falta recordar, el papel de esa humanidad de Watt dentro de la Unión Europea y más aún con el Brexit, como uno de los focos de creatividad, el mirado al mundo de la tecnología, el diseño, todo el mundo de la telefonía, empresas informáticas y demás. Estamos intentando conectar, en última instancia, todo este punto de las nuevas empresas tecnológicas con la tradición creativa de Irlanda. Como digo, el objetivo final es reposicionar a Irlanda y alumnir en la ciudad como un imán a la industria basada en el movimiento, atraer los centros y servicios compartidos, y actividades externas en sentido amplio, de semi bibliotecas, activos, curentos, miseros, actividades de entrada, actividades veterinarias, el CIME, como una consideración preferente, por ejemplo, con un impacto económico, practican en el vídeo con una estrategia que favorece los trabajos de Watt & 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 Watt a diferentes creadores, lundier, trabajadores, futores, pintores, que hemos entendido también en la empresa Endauer, una antigua artillería de azúcar, la empresa ahora va ya en los años 80. Pensamos incluso en algunos objetivos expuestos, principalmente conseguir un legado arquitectónico más inúmero y de monumentos, y que expresamente en la una sensación del gobierno de Montesandés, con lo cual se ha destacado el examen de Peque Fritz de Santiago Calatrava, o la conversión de Científico Calatrava, o la conversión de Científico que tuvimos a los trabajos de Acerca. Y bien, y si en el tiempo de los cuentos creativos, el puente siempre se ha cantado en el contexto, entonces, entonces, el puente de Científico es un puente, 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 es un puente de Dublín, y, en el tiempo de los transformativos, empezamos los siguientes, el auditorio, como tenemos ahí, o como tenemos la presencia también, con las marcas festivales, ¿dónde está la tercera estrella de nuestro viejo museo? El puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente, el puente. Bueno, el museo está, en principio, en estas naves de hierro y de ladrillos, que se han utilizado a la visión de restauración en la parte alta, es decir, la rentabilidad económica de la habitación, pero el museo se sitúa en los bajos, fue inaugurado en 2016, en el centenario del abierto de Pascua, y en sus no menos espectaculares, sócanos ahogados, acoge, bajo el nombre de EPIC, el museo de la inmigración irlandesa, siempre bajo la idea de la vida esposa, porque la seña de identidad de esta visla creativa, de la visión de Irlanda, dentro de una broma unida, es la afirmación diaspórica de la cultura irlandesa. Yo no puedo evitar, y como podemos debatir eso, pero me parece que hay ciertos paralelismos con el comportamiento, sino que se me corrija. Es decir, él habla de la necesidad de la virtud, y lo que plantea es, como he dicho antes, en todas partes, porque es una tierra de migración, usemos esto como elemento identitario, y encima, en unos fuelles tradicionalmente ligados a esa migración, que han estado fundidos, y demás. De hecho, tiene todo mucho sentido, cuando comprobamos que hay un artículo de la exposición de las infantes dedicado a María Escuela, es decir, a la historia, de las reuniones de irlandeses migrados, cuyos descendientes facilitan el contacto, es decir, el propio Erwig, es un centro de contactos entre familias irlandesas emigradas. Todo eso, lo que vamos a la creatividad física y a la científica, y nos queda este proyecto para vivir. El Museo de San Francisco que no tenemos en Dublín, se encuentra en Belfast, es el Titanic Titanic en Belfast, un centro experiencial, de eso se llama ahora, que explota el tiro mediático generado alrededor del viajimo centro-atlántico, desde el mismo lugar donde se ha construido. En el libro que tendré impulsado, el mayor impulsado, que se estaba tomando un curso en Europa, en todos esos muebles de Belfast, con una respuesta incluso del gobierno británico, a algunos proyectos que estaban obligados al gobierno estadounidense, que es el territorio estadounidense, que es el territorio estadounidense, en el territorio estadounidense. en el territorio estadounidense, donde es Belfast, en una cadena de perfeccionamiento de estrategias en las que se insiste particularmente en articular lo local y lo global, es decir, son experiencias que pretenden un impacto global, pero que se construyen desde el respeto al material y material local. Bueno, efectivamente ya en los casos españoles, para ir ya un poco, vemos como en el mapa de los muchos españoles aparecía una insistencia en las zonas costeras de Sacanatálico y un marido que se acostumbraba a eso también, de la manera de sacar delante y el gran foco de Madrid. Eso es un precepto tanto de lo que es el carácter, el centricumbo de todo hace los años, la que tiene que ser siempre desde el interior del concepto. En general, la residencia arquitectónica en muchos museos, en España en los últimos años, permitió el número de la entrevista de meteorología, de las drogas, de los accesibles, incluso online, y vemos como he hecho con la mayoría de estos ejemplos más recientes, se trata de los espacios de Rivera, con estructuras portuarias a 7 gradas, en las que se está ordenado de vida. Por un lado tenemos casos de rehabilitación de altivas estructuras industriales, incluso del siglo XVIII, cuarteles semejantes a ese, como el caso de la Guana de Nábarra, o silos, amacenes, cinturados, situados en el borde marítimo, en diálogo por los muebles, con la lámina acuática, cárceles, canales, y el significado adecuado, esto se dice por su tamaño, por un latente mecanismo, estos son ejemplos de nada, y por su recuante plástico, referencia a otros estilos subsecados, ambientales, arquitectura y ilustración, como en el caso de Málaga, modernismo, movimiento moderno, arrecó, que permiten espectaculares adaptaciones mediante rehabilitaciones modernas, arquitectura intermoderna, arquitectura gente, para la aplicación general de colecciones contemporáneas, y la colección tecnológica. Bueno, este encuentro, como hemos visto, nos llamaba la Nábarra, la sede del Museo Ruso, que estamos aquí abajo, nada, que es un antiguo africano tabaco, aquí podemos hablar mucho, habría un subcapítulo sobre la penalización de activos amacines de tabaco para usos en unos seis siglos, había ocho grandes centros de recesión del tabaco americano, en otros grupos españoles, y en otros grupos españoles, y en otros grupos han acabado en unos seis siglos, por ejemplo, para la calidad de la sexualidad, que es un intercambio muy bueno. La otra acción es la creación de arquitecturas emblemáticas ex-nobo con lenguaje que están antearrientados, y en otros casos en Uber y Mao, que está en cambio un ejemplo, más reciente sería el centro de Boquín, en San Andrés, y luego después, en el gobierno, pero hay fórmulas en índices, por ejemplo, esta sede del centro de Guadalupe de Málaga, un subdentro del Guadalupe de Guadalupe, que es el avión activo de esta acción municipal, que se creó para el centro comercial, en contextos altos, espacios diácanos, y que cuando pasó al mercado, los fondos del centro de Guadalupe, lo que se hizo es obra a la ría de Guadalupe de un artista francés, la excavación IQV, que es excavación del 2015, consiste sencillamente en coloctables transúrbidos de vinilo, de distintos colores, sobre los vidrios que conforman ese cubo de 12 metros de altura, que ahora se hace el infernario, con el que se iluminan las salas subterráneas del centro de Guadalupe. Es una solución que se iluminan a la fachada del Dremus Museo de Rieberner, que hizo el nombre guadalupe, y que se ha convertido en un icono de Guadalupe, se ha convertido en la excavación de cáncería, que es de la Tampagata, en este caso, cuasi pictórica, no pictórica, se ha convertido en el icono de toda esta nueva forma de Guadalupe de Málaga. Hay una tercera guía de los hombros habituales de la conversión de conceptos matrimoniales en casos históricos, más alejados de la zona portuaria, de origen muy iniciales, comúnmente antiguos conventos o palacios, con ejemplos podrían ser de Pinsen en Málaga, o del Museo de Caso de Málaga en nuestra imagen, situados en el caso histórico, en el centro de la formación, alejados de los estes marítimos, más vigilados, comúnmente, y con intervenciones menos segmentales, difíciles, con espacios más compartimentados, que se haga prácticamente mejor para museos históricos, o colecciones e informaciones más tradicionales, que la obra de Guadalupe de Málaga. Las respuestas dependen, a menudo, a la elección industrial, urbana, etcétera, de la arquitectónica de la ciudad, no es lo mismo un puerto adorado por un muro mediterráneo, no es lo mismo un muelle de envidia de la Bárcena, no es lo mismo un puerto logístico que es industrial, donde se generan espacios distintos y se infraestructuras posturales visibles. De hecho, en España es frecuente que ciudades como San Andrés, Don Sebastián, La Corún, Llamada, Barcelona, hayan ido desbazando el puerto, se ha ido retirando, directamente hacia los anteriores, consejos, y los diez construyes, el centro de Guadalupe, se han ido integrando el registro 19 como parte de la ciudad, de la hospital. Si nos entramos ya en Turquí, o en la zona de Campo Toro, que es el norte de España, los pueblos académicos han sido en los últimos treinta años liderados, en el museo de Guadalupe, un notable protagonismo, lo que es una transformación humana y de orientación económica y funcional de sus espacios, pero lo que vemos es que, con pariable fortuna, alcance y acierto, algunas ciudades que pueden ser fábricas, como la alcance de Abilés, Hohm, Bilbao, San Andrés y San Sebastián, han conocido estrategias de revitalización basadas en el ámbito de medicamentos dirigidos al sector de la comunidad. Bien, es cierto que hay diferencias entre una y otra. Hay algunos conocidos ejemplos de iconos culturales, el Museo Bumens de Bilbao, de 1993-1997, el resto de arte y creación industrial instalaba una ciudad de la cultura de la militar, que se llamaba Lejón, o una de las situaciones de las probabilidades, que es el texto cultural que se llama Rosa Niemeyer, que es la última obra conocida de Niemeyer, y en la centenaria, que simboliza operaciones humanas de amplio alcance y de relaciones rápidas y presentadas como modelo simbólico general de la realización de la ciudad basada en el ámbito de la administración cultural. Ahora, estamos hablando de tres ciudades industriales, por unos paisajes industriales avanzados en los años 60, Bilbao era un infierno, gabinets, era una cosa excelente, en donde los proyectos, digamos, de renovación, fueron fácilmente aceptados por la población. Sin embargo, el caso de Constitución y Santander responden a un modelo diferente, de por qué eran viejas ciudades vanianas aristocráticas, que son las dos grandes seres de los que vanianos aristocráticos de una manera de diámenes en el siglo XIX, ligadas a los de las misibades y sus selectivas ciudades urbanas, liberando el modelo psicológico y muy inspiradas a los pensamientos personalitarios urbanianos europeos. En estimados casos, cierta autocomplacencia insinuada de esas elegancias ciudades urbanianos impidieron o han restrenado actuaciones más radicales como se hubiera hecho en Bilbao y de España. Por detener conozco un dibujo en el caso de Santander que más conozco, hay unas colecciones estructurales que se han ido sumando progresivamente a partir de los años 80, empezando desde un gran auditorio, de un gran auditorio, de un gran auditorio de un gran auditorio con un moderno que se han hecho a los materialistas, la realización de una de esas naves dedicada a un tipo de trabajo como el Centro Provincial y lo que cabe en Cantabria, un espacio neopoderza. Uno de los museos más sobrenazios que es el Museo de Historia de Arteología que se encuentra en cuenta que Cantabria tiene la mayor acumulación de cuevas y de restos prehistóricos aerolíticos con declaración de la comunidad humanitaria de la Unesco tiene mejorada dinámica y es posible después de muchas profesiones nacionales de un museo con fondos más importantes de arqueología en España y con el mejor fondo de arqueología paleolítica de Europa. Sin embargo, es un museo que ha ido curulando siempre por instalaciones subterráneas conozco de los que están asistiendo un director de la Universidad Transimilación Simónica y historias y lo subaremos durante ese propósito centenario que nunca se ha vivido conozco hasta ahora que lleva a cabo un proyecto muy bueno. Es otro proyecto que hubo y se abortó con el Museo de Cantabria que le trataron de Marcilla y de unión que son autores del Museo de la Asociación Real de Madrid y que, finalmente, se un saludo firmado, aunque hay un poquito de un problema con el rebueno de fuma, lo han descuesto para retirar el proceso de fabricación de la luna en el país. El pasado salado justamente en frente a lo que el espíritu y el rechazado por si hayan. El porto del museo público de la italia es institucional por el contemporáneo, junto a la biblioteca en la biblioteca del Mariano, un completo actualmente cerrado desde el ministerio, pero que está en el proyecto de rehabilitación y, sobre todo, ha tenido una actividad muy fuerte por la autoridad virtual y así también, que se hizo de la cultura como una enseña de identidad y que sostiene varios centros, se realizan por el Banco del 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 Banco, y, sobre todo, el director del Banco 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 Y eso es el resultado final de lo que se ha demostrado o afectado por algunos centros que se han implementado en el funcionamiento de los componentes amarillos, los rojos son de los destacados de estos amarillos a través del curso, que van a conformar una moneda de redes sociales muertas. Lo que tiene aquí vuestra inclusión es un poco de fantástico la acción en aire, que es la acción del museo de arena, de los aeroportos de estaciónes, de una maravillosa colección de construcción, que va a pasar con el sábado de una serpija desde hace dos años, en uno de los antiguos simuladores y musicales. La estrella, digamos, privada del museo es el Centro Botín, dependiendo de la información de Botín, dedicada a lo que puedes hacer. Es un edificio de Renzo Piano, que se terminó en el año 2017, y que actualmente mantiene un programa muy activo en relación con el centro de la calidad y de la educación para la calidad. El cabo de César del Arcadero sigue manteniendo su programa de disposición de gestión de gestión habitual. El FAURO Banco Mayor, que está en el entrenamiento con la convención de los sectorescriptores, que están en los procesos de la calidad, y es un centro de la fuente de la sociedad, vinculado a mis ciencias, principalmente a las imágenes que están causadas en el centro comunitario. El museo de la cárcel es, como digo, el concepto de gestión de final, el museo de estado actual, y los años milongas, con la edificio de un centro de vida y tiene una buena la pata del estado de Madrid en España y que se van a reactivar en breve y deben haber consultado en los proyectos que siempre. Uno es el traslado de la colección de Valdores Santander, que hasta ese momento ha realizado un sitio en Madrid. Se va a formar la tradicional serie de Valdores Santander, que tiene un nombre de participación en Puerto Rico, que está realizado ahora mismo, se acogan un proyecto de Chile y que van a introducir en ese edificio para seleccionar la colección de Valdores Santander, que van a poder ser absorbido. Banco Central Hispano, Andino Banco Americano, Banco Colonial, Banco Popular, Grecos, el África, Flavio, Rubens, una muy lisa colección de Historia Mamera, que van a estar en la mitad, que van a estar en la mitad, que van a estar en la mitad, que van a estar en la mitad. Desde el proyecto Ávimo, el ingreso ahora mismo, en las partes, está absorbiendo el colectivo de algunas empresas en crisis, se están pagando en sus deudas con cuadros. No puedo arrolar, no puedo arrolar, porque no es un reto público, pero están ingresando a la provincia de la Comisión de Valdores, porque, por todo, es un... la última, la última, es un pago de la deuda, no sé si también el proyecto, ¿sabes? El trabajo de una colección, no es lo que va a ser un proyecto con... con importancia radical, y que nos compleja muy bien con la necesidad de su trabajo. El otro gran proyecto de momento es la apertura de una subsede, la única que va a existir del Centro Nacional, del Centro Nacional, de la Universidad de la Ciudad 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 de de la visita de esos grupos. La página es accesible, una de las bases en general es la fuente sospechante de la vanguardia estadounidiana, que es uno de los mejores puntos de la vanguardia rusa, una magnífica dirección que se debe formar que era la vanguardia rusa, que a través de tanto la vanguardia española, la mayoría de las revistas se han jugado y los han visto en la vanguardia de los principios de la moneta de los oriente, entonces, uno de los dos, dos mentores ligados a la vanguardia de los grupos. A los que me conducié a la mujer, a los que me conducié, a los que me conducié, a los que me conducié a los que me conducié en el santo. En el caso de la fuente, los míticos, los míticos, por ejemplo, o la policía visual, o el de la vanguardia de la vanguardia. El asunto ese, en realidad, existía, empezaba muy interesante a las familias en el artigo para que acabara con la marina, y la comité de los autorexinistas era un filo de la atención, asignaba desde una venta, una venta que se ha cerrado y se denanía, hace casi dos meses, pero al punto de vista de los colectivos ha sido la policía, aunque pertenida a la salud, porque es un filo de la vida. Para eso, ha obligado a que, sepan interés en el instituto, que es una organización, que es una organización, es una organización que no es necesaria, se va a colectir el suficientemente, el sistema de la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia de la vanguardia, albergar esa policía y alguna de las oficias de la vanguardia se reclata a Santa María. Este es un proyecto, otro gran proyecto de documento, que es la sede ejecutiva del Museo de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación, un proyecto de los clientes mexicanos, que es lo que partida con el estudio de la vanguardia de la vanguardia. No es que es un proyecto, que está al principio, que hace una organización, pero que va a celebrar en otras colecciones como la consejera de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación. Y en este resultado final, es un proyecto que dice como una obra sexual en España de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación. La condición final, por esto que ya termino, es que una de las consecuencias de todos estos documentos, es un poco que es para aquí. Tuve papel de identidad de los años de los meses, de los años de la Vigilación 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 de la Vigilación, de los culturales, y la atención al tejido cultural local, incluido sobre todo a artistas, pero también a realistas, a profesionales, en el mundo de la investigación, el nacional de la Vigilación de la Vigilación de la Vigilación, que establecemos más importancia de muchos secte ongicos, de las actividades de los centros, que como digo, están más víctiles, a veces necesiten mayor renovación que hemos tenido. El mensaje final es que no es solo posible, sino imprescindible en esos proyectos, digamos, culturales, que tienen un gran alcance, remar juntos como canción local, pero como un exquisito cuidado con integrar, con destruir, con respetar el trito de lugar patrimonial y socialmente hablando. Y, en definitiva, es trabajar juntos con proyectos de largo recorrido en donde los museos culturales son el trance que colaboran entre ellos y dirán un poco de cambio. Bueno, espero que haya sido la voluntad de todo esto. Muchas gracias y que lo haya hecho a todos. Gracias. Aplausos. 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 Yo tengo que verlo y que yo como en este momento me creo que hay algo incontablemente de ver. Aplausos. Aplausos. Te quiero cuento. Tremontas. Aplausos. Serían preguntas del público, por Puritela Rader. Mira, agradecerles para el público. Aplausos. a él y a los espectadores, para ver si tiene respuestas. Yo quiero decir como residente de esta ciudad. Y recientemente se anunció, y de eso es que le dio a la conferencia, que hay una empresa que se llama Global Force Holdings, que es una empresa pública, que es la que con los 15 años va a estar manejando los medios del proyecto de San Juan. Independientemente de cómo se llevó a que esa empresa sea la que esté manejando eso, tenemos una preocupación. Y ahora lo que explicó todo eso, a ver si me pregunto, y se ha sentido como un prevéctrico cáncer, pero no está tanto de esos procesos y de otras distancias de funcionamiento municipal y parlamentario. Así, cuando se contrató a esa gente, se cubre el compreso cultural como algo fundamental para tomar la decisión y para lo que ellos van a estar construyendo en el pueblo. ¿Ok? Y, en segundo lugar, por lo cual, tenemos unos graves problemas, pero para el campo, la infraestructura, que tenemos un paso de todo, de agua y de energía. Puede, que es una parte de los problemas de seguridad y el tránsito, en una directa situación. Puede un puerto funcionar con problemas graves de infraestructura. Puede un puerto, tal como en términos adecuados, funcionar, si no tiene un atractivo cultural y fundamental para atraer un determinado tipo de turismo, que no sea meramente el turismo de cruceros, con las particularidades que tiene ese turismo de cruceros, en el que es de mamma, que es de un santo. Eso. So, ¿Esto no? No sé. No sé. No sé. No sé. Sí, sí. Muy bien. Gracias. He puesto, he puesto esta primera imagen, que no vamos a darle, con los fronteros de fondo, con toda la variedad del mundo. A ver, el ácido de los fronteros en Europa está en el debate abierto desde el mismo tiempo como modelo de... como modelo de gestión turística. y en ese ácido ha prohibido, sino que solo es la vacuna, sino que solo es la slows interior, a ver la pandemia, sobre todo la pandemia. Porque en ese ácido contorno, el contorno de Covid-19. Y en Barcelona anda con bastante problemas, el público creo que hay un sitio que, es el segundo vecino de cruceros de América. y es un control muy perfecto, por eso está dicho como respecto local, es un modelo de turismo que no suma demasiado a este tipo de proyectos culturales, que está claro que son una necesidad creciente, en donde como que yo veo, ya hemos visto, Puerto Rico tiene muchas cosas de aportar, y que son continuos en el mundo europeo, yo creo que no hay un punto importante en el mundo para que se esté planteando a algún tipo de proyectos culturales, no es útil. Entonces, la gran ocupación siempre dice que no se explique, y que no sea algo destinado exclusivamente al turismo, en el curso que tengo en el segundo de la febrera, es decir, que no tiene un poco de estudios de música, y no puede estar contando el tipo de complejos, solo para los turistas, en el caso del turismo en la febrera y demás. De alguna manera, pues esto y que tienen, invita a el ingeniero local, a la población, a los artistas locales, a la investigación local, y servir de alguna manera a tuas y valores públicos. Bueno, eso es todo, respecto al del turismo del turismo que igual ha habido, ¿cuál ha habido esos otros colegales? Eh, respecto a lo de la, en la relación privada muy, de su persona, por el caso de Puerto Rico, algo de ello, pero esa es una preocupación creciente. Eh, en de esa manera, uno de esos conflictos iguales, cuando ha tenido que ser un centro privado, que se instalan en unos muelles públicos. Eso llevó a una denuncia de una asociación moderna que finalmente se perdió. Pero cuando yo estoy en la Universidad Cultural, en la Universidad Cultural, el Ministerio Joaquín tiene una remunerada para alquiler de muelles como si fueran barcos. El hecho cierto es que detrás de todo el resultado es el asunto de la privatización o los sitios privados de espacios públicos. Es una situación creciente en España, en donde están muy claros los límites del dominio público terrestre y sobre todo el carácter absolutamente público de la costa, que es algo que yo creo que aquí no me gusta mucho más atrás. En todas las playas, en saliendo lados públicas, en las confesiones privadas y todas las cosas públicas, en el ser recogido. Mi experiencia, como supervisor, en la cultura portuaria del siglo XIX, es que la confesión privada de muelles es un problema en la cultura de nosotros. Porque como no vaya bien, como la empresa que ha cogido eso no vaya bien, lo que hace es bloquear. Una zona de madre, es una zona de uso, eso no me pasó, por un invierno, un invierno, un invierno, un invierno privado, un espacio con Cuba, y costó como treinta años de explorar el mundo. Y esto desconozco la menudencia, digamos, del caso, pero hay que evitar la confesión privada de espacios públicos, especialmente en espacios portuarios, que son espacios muy interesados, por eso ya tengan manos que conozcan mejor el caso, o de que gestione eso en los servicios. Pero sí cuidado con eso. Y la, digamos, la conclusión final es que este tipo de de actuaciones solo tiene posibles límites del activismo ciudadano, que los ciudadanos tenemos que velar por lo público, que debe ser lo que, lo que libere siempre ese tipo, o si queremos un público, lo que libere bienvenida hacia las internas privadas, siempre no se venga a sumar, no para prestar, pero interibe liberar lo público. El caso de nosotros, como los ciudadanos, estamos viendo muchos derechos privados, muy interesantes, y sean bienvenidos, pero nuestra obligación de los ciudadanos es empujar para que nosotros sean los estudiantes públicos, que nos hemos escuchado en un momento de un horario, y el de la historia de la ortografía salga la forma. No sé si hay contestado, de desconocimiento. La historia también tiene que ver mucho con la cultura que ustedes tienen acá en Europa, de que estos grandes proyectos son proyectos de competencia. Y no necesariamente se le asigna una firma de arquitecto, sino que a veces se abre a nivel mundial o a nivel regional, y yo creo que eso es algo que aquí no ocurre suficiente para que sean proyectos verdaderamente exitosos. La cosa que aquí no ocurre, perdón, muy bien. No, perdón, yo no. Es que las instituciones gubernamentales dedicadas a la cultura no se encajan en la evolución internacional de los valores estructurales de los pequeños. Por ejemplo, cuando él hablaba, yo recuerdo cuando en una época se propuso que se construyó un cambio de justicia allá abajo, para que fueran los estudios de artistas clásicos y de escritores políticos, eso va a suceder. Eso se vivió. Entonces, por ejemplo, de una dirección cultural, como la de tener, que no tenemos nada que envidiarle a nadie en un otro país del mundo, no existimos, somos invisibles. Entonces, si lo que tenemos que poner desde aquí, sobre todo desde un puerto, que hay una entrada, no lo vamos a hacer nunca. No. Entonces, si no hay que tener esa gente, no puedo hacer nada, No sabe lo que está haciendo, no estágonva por esa gente, y sabe lo que hacen del gobierno en los dosisという, oye Frank lo estoy interesado. Bueno, Lamentablemente, no he estado en las reuniones, no conozco cuáles han sido los criterios para contratar una compañía que se encargue desde los 90 y mucho menos cuál es el alcance de ese contrato, pero a todos por esta preocupación de la de la tarea de Arroy Walter. Sí, los fracos culturales puertorriqueños dieron que estar en un lugar concebido o al menos pensado o propuesto en este tipo de concepción. Tengo que decir, lo contrario tiene que ver con lo que ella estaba planteando, de la competencia en campo de la arquitectura para que se guían estructuras que sean maravillosas. Y lo que hemos visto en el museo que hay, para lo que viene acá abajo, es un arroz café y aspecto, y ya sabemos lo que implica la que la cultura arroz café, sobre todo de nuevo, y en un espacio como este, que sale esta estructura energética, que sale la estructura del agua, que no funciona el tránsito, que no funciona la seguridad. Todos los problemas que vienen a la ciudad, se van a multiplicar por siempre. Y sobre todo en el mundo que se crea durante el tiempo, en 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 el tiempo. En el tiempo, 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 en el tiempo. Gracias. Por último, sin duda Seven, la cuestión es que le vamos a pedir, que es un punto de orientación. El tiempo ha dicho algo interesante, y ya está, ya . Esos problemas de la cultura arroz café pasa en las partes. Es decir, en Málaga tú vas a dedicar más fuertes a todo lo que está haciendo, a relojar un punto de sentimiento malar, depende de que es una sucesión de franquicias, de restauración y de cafés que se ven en todas partes, ¿no? Y hay un cierto movimiento en Nueva Ángel, donde se pierdan determinados sus pesqueros. O sea, hay que volver también a fijar todo lo que está haciendo, porque no todas las cosas que se acaban, se acaban con el tiempo. Y yo sí que voy a retomar desde una posición que tal vez había observado algo que ha dicho sobre culturas invidiables o no invidiables. Yo no sé si hay cosas conscientes de las que se caeran por el ejército, que se caeran un poco en Puerto Rico a nivel mundial, aunque todo sea todavía musical. O sea, eso es una oportunidad. Y estamos hablando de que eso es lo que envían muchos países, ¿no? Es un lugar donde, como digo, no se ponen cosas, ustedes venen cosas. Es un lugar donde están sugeriendo cosas que tienen mucho que ver con su... Por eso es muy intencionadamente que viviesen a ellos sobre... Aquí hay gente que están sugeriendo, bueno, que son creativas, y que vienen de una tradición creativa. O sea, igual no será una tradición creativa, pero esto también es una tradición creativa, pero los que lo saben bien. Quizá no sea tan descabellado pensar en que tienen que ser de todos fuertes, o hacer uno de la humanidad, la UNESCO, que ahora que toda la UNESCO está removiendo mucho ese tipo de declaraciones y ligando antiguos, naturales fomentales a patrimonio inmaterial, a la música, en la tradición musical, en estos fracos, en los 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 fracos. Entonces, no sé, en el cierto sitio me tengo que a lo mejor donde lo llevo, pero... Me parece que tienen algo con lo que se puede trabajar. Se puede trabajar a un nivel muy alto, porque es lo que vienen haciendo en Irlanda, creo que son muy intencionalmente, pero ya hemos visto años, en el siglo XVII, de qué queremos ser, o sea, qué lugar queremos buscar el mundo mundial, qué puede ofrecer Irlanda, ¿no? Lo que estamos haciendo en Irlanda es que puedo ofrecer, por lo que mando demasiado, un lugar más de hacer, un lugar de hacer, un lugar de hacer... O, o, o además de eso... Sí. ¿Qué más de eso? ¿Hay errores? No, un telepracito, o además de Paragónia. Es que eso hace un telepracito, y eso viene de algún lugar. Es una tradición. Pero esa función de Irlanda, en el caso Irlanda, es una visión del gobierno central, pero el diálogo... ¿Por qué es eso? Pero hay una dirección... Con una dirección privada... Entonces, empezó liberando el gobierno central, pero no ha ido juntando con actores locales. Es que, al final, puede ir a empezar a ver si casi hace mucho tiempo, pero... A eso me refiero como de vamos a ver más juntos. Sé que es muy fácil decirlo desde fuera. Yo... Es una visión de la casa, que ni bueno ni mucho se trae. Y ni buenas alegrías. Eh... Pero... Pero... No estoy contando nada que no diga al niño, ¿sabes? Están más juntos, ya sabían de Egos... Ya sabían de echar siempre también todo el juego a las autoridades públicas, a las que liberen. Bueno, sí que ven de llegar, pero también de cómo se liberan los ciudadanos, asociacionismo, poquitidas... Bueno, vamos a... A ver si... Una vez... Escapacidad... Escapacidad... Eh... Y ya... Escapacidad. Perdón. 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 Yo quiero agradecerles al secretario de Polito. Escapacidad. Escapacidad. Eh... Porque el municipio, la que sigue está abriendo a la secuencia histórica. E insistió. Bien... Tenemos que repetirnos, tenemos que buscar la manera que el doctor Luis Santawoli... Eh... Luis... pueda estar con nosotros en esta visita que va a ser a Puerto Rico, pueda dar una conferencia a Célago entre la sala maestra Rafael Correo. Así que debo reconocerlo, se lo digo bien con las pasiones, pero dije, voy a reiterarlo cuando esté concluyendo la presentación. También agradecerle a la doctora Marilyn Feliciano por la de lograr que se vea la comunicación que nos pudiera reunir y entonces apuntar al doctor Luisa Satornín para que se presentara en esta noche. Quiero agradecer a los doctoristas Satornín Ruiz por estar de esta manera, no solamente aprendimos mucho, sino que nos disfrutaron muchísimo de esta conferencia. Les esperamos que esta sea el primero de muchas otras físicas que haga Puerto Rico. Aquí les vamos a recibir, ¿verdad?, con rúbido. Les esperamos que como otra pasión, todos vienen a nuestro cuarto de ordenado y todos nos llevan cualquier hecho que nos vamos a ir aquí a los ordenados del día para que pueda disfrutar de las mejores vistas de San Juan, del elemento enfermático y del distrito histórico. Cuando nos digan la noticia, nos digan cuál es nuestra pasión histórica. Entonces, esta conferencia ha quedado grabada, pues se transmitió a través de nuestro Facebook, de nuestro página de Facebook y nosotros tenemos una página en YouTube donde todas las presentaciones que se van a integrar, que se garantizan en este espacio, se encuentran en esa página que tenemos en YouTube, oficinando también con César Brasil y todo esto. Ya tenemos colgados más de 30 conferencias que se han objecido aquí, que definitivamente sirven como herramienta para decir negre en los salones, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, así que es una visión que pueden utilizar los educadores para hablar sobre temas culturales y si quieren abordar el tema de la conservación sintómica, es de educar a un gran autor que utiliza desconciliado, ¿está bien? Entonces, les agradezco a todas las personas que nos han visto a través de nuestra página, que si no te quedan algunos, no hablan por ahí, tienen toda la transmisión. Les invito a las personas que no han visto ni los comentarios, no han visto ni los comentarios, ni los comentarios, ni los comentarios, ni los comentarios, pero si han visto los comentarios, o se puede, de ver si no aprendemos con parte, compartiremos sus preocupaciones a través del chat. Bueno, entonces esto no hubo muy bien ninguna. Entonces, como les prometí, en un principio, que voy a leer los títulos de la conferencia que va a estar ofreciendo el doctor José Antonio Ruiz, a partir de mañana, en que no nosotras fuimos los primeros. Bueno, mañana, a las 11 y media de la mañana, se va a estar presentando en la Sala Poder Inputo. Esta vez tengo que irnos entre al abatено y directly a derecha, a la diplomacia del primer número de la gravencia, desde hace que me ha venido entre el edificio de la humanidad. La cancha titula, Aristritura Nación en Pido, самомidad de las identidades bibliográs en tiempos de las exposiciones universales, de 1967 a 1929. También el doctor se va a estar presentando mañana a las 6 de la tarde en el Museo de la Norte de Conce con la conferencia del Sueño, del Amor y del Amor. ¿Lo quisieras para mí? Sí, para decir que ya no puedo, pero... Sí, e incluso a la promoción de lo que podría ver es que también es que el doctor se va a estar poniendo para participar de esa conferencia. Entonces, el jueves, a eso de la tarde de la noche, el Salomito de la Casa de España se va a estar también presentando la conferencia Orillas Atlánticas, Arte y Mecenango Indiano del Cantábico al Caribe. Yo voy a... yo tengo como tres eventos en el jueves, vamos a ver si podemos pasar por ahí a partir de unos 15 minutos y dice que va a tener un grito en pano. Así que eso es el favor de mi ser el único para avanzar por allá. Entonces, antes de que es muy libre y de despedirnos oficialmente, quiero compartir con el doctor... ¡Ay, Dios mío! No puede ser con el final que va a hablar. O sea, por aquí, llegamos a obsequiar, que además de las publicaciones residentes de la oficina de la conferencia histórica, trabajamos con un libro conmemorativo, porque la ciudad no tuvo esos 500 años, todavía estamos cerrando esos 500 años, hasta un documental ha salido, que está todavía en cocina sobre la historia de la ciudad a través de los cinco siglos. Nosotros en ese contexto, tengo, ¿verdad?, auguro decir que trabajamos las publicaciones de conmemorativas, porque nos dimos a que este tipo de proyectos que nosotros trabajamos de publicaciones de privados, como nosotros, por lo que vamos a estar obsequiando en la musea web, uno de los pintura, donde llegó la capital, la historia de la construcción del río, también vamos a estar obsequiando el libro a la ciudad en el tiempo, cinco siglos de representación artística en esta manera, colaborar con un grupo de historiadores de arte, entre todos los que hacemos de ellos. Y vamos a estar obsequiando, que es de los bórumes más recientes de nuestra religión que dice Patrimonio, diciendo que el volumen 10, el más reciente, titulado «Aquí ha de ser la ciudad», que nos proporcionó el documental artístico de San Juan. Pero aunque estos miedos se dan la experiencia de aquí a cuando se cumplan los 500 años de la ciudad, o cuando se cumplan los mil años de la ciudad de San Juan, que nuestros miedos estén ahí, como en bajo este de los documentos, para revisar cómo se ha ido a la historia de la ciudad, para llegar a sus 500 años. Pues nada, felicito, muy buenas noches, les deseamos una felicidad en la página del texto, en nuestra página de Instagram, y en nuestro video que hemos formado, en nuestra página del YouTube. Muy buenas noches, y nos vemos en el próximo video.